Es importante para prevenir enfermedades, tales como la influenza, la gripe estacional que ahora comúnmente por el frío, el clima que está azotando a todo el país, se está viendo bastante enfermedades respiratorias. También para prevenir el tétanos y contra la hepatitis B. La vacunación es la primera dosis al contacto con el paciente, a los dos meses la segunda dosis en cuanto a tétanos y hepatitis. La segunda dosis es a los dos meses del primer contacto con el paciente. La tercera dosis es a los cuatro meses después de la segunda dosis. En el caso de la influenza es una dosis anual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!